Por aquí paso volando Una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí paso volando Por aquí paso volando Una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí paso volando En su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la deshojaba como Blanca Maravilla En su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la deshojaba como Blanca Maravilla María Chuchena se está a bañar a orillas del río Como fin de todo el mar, María Chuchena se está bañando Y el techador por su casa pasando y le decía Vida María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo la casa de María García Este torito que traigo, lo traigo desde Tepango Lo traigo desde Tepango, este torito que traigo Y lo vengo manteniendo con cascaritas de bando Este torito que traigo, lo traigo desde Tepango Lázalo, lázalo que se te va Échame tus brazos mi alma si me tienes voluntad Lázalo, lázalo que se te fue Échame tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Este torito que traigo, no es pinto ni es colorado No es pinto ni es colorado Este torito que traigo, es un torito barroso de las llaves aserrado Este torito que traigo, lo traigo desde Alvarado Lázalo, lázalo que se te va Échame tus brazos mi alma si me tienes voluntad Lázalo, lázalo que se te fue Échame tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Música Ahora muchachos, échenle al zapateado veracruzano Como ustedes saben, calzados Música 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 ¡Ah, so sweet! ¡So sweet! ¡All in show!